Buenas, yo soy Naren Yohan Urbina Solano, el chef del restaurante Londero Sur y sean bienvenidos a mi restaurante En Tu Cocina. El día de hoy vamos a elaborar una receta, la cual es un arroz marinera al estilo de Londero Sur, teniendo como base principal el arroz Zulia, el mejor arroz de nuestra región. Para elaborar esta deliciosa receta del día de hoy, ¿qué vamos a tener? ¿Qué ingredientes vamos a utilizar? Vamos a utilizar sal, vamos a utilizar aceite, vamos a utilizar vino blanco, brandy, un piquillo, piquillo que es elaborado con cebolla roja finamente picada, pimentón y apio España. Aparte de eso también vamos a utilizar mantequilla, vamos a utilizar nuestra combinación de frutos del mar, la cual consiste en langostino, pulpo baby, vamos a tener tantaculo de pulpo, camarón, palmitos de cangrejo, mejillones, almejas y anillos de calamar. También vamos a utilizar el ajo, arroz cocido, obviamente arroz Zulia, y vamos a utilizar pimentones asados, mostaza, un toque de color de achiote, vamos a utilizar limón y perejil para decorar nuestro plato. Bueno, lo primero que vamos a hacer para elaborar esta magnífica receta es utilizar en primera parte un toque de mantequilla en nuestro sartén. Vamos a dejar que ya, obviamente tenemos el sartén precalentando ya, vamos a dejar que la mantequilla se comience a derretir, para que la mantequilla no se me vaya a quemar tan rápido, lo que vamos a colocarle es un toquecito de aceite, ¿listo? De esta manera, la mantequilla no se quema rápidamente, ¿listo? Lo segundo que vamos a utilizar, lo segundo que vamos a colocar va a ser nuestro piquillo. Vamos a saltear, ¿listo? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué queremos hacer esto? Porque cuando comienza a integrarse el sabor de la mantequilla con el salteado del piquillo, cada uno de estos ingredientes que consta el piquillo va a comenzar a soltar los sabores propios. Entonces, cuando comencemos a mezclar el resto, pues vamos a tener más sabor y más sabores integrados. Aquí tenemos nuestro piquillo. Ya cuando tengamos nuestro piquillo, lo que vamos a ir haciendo es incorporando nuestra marisquería. Vamos a subirle fuego a nuestro sartén, para que esté bien caliente. De esta manera, podemos ir comenzando a integrar nuestra marisquería. Perfecto. Ahí vamos, comienza a soltar sabor, comienza a soltar aroma. Lo que vamos a colocar en este momento es un toquecito de ajo. Esto es una pasta de ajo que ya tenemos elaborada. ¿En qué consiste elaborada esta pasta de ajo? Simplemente ajo con aceite, lo licuamos, parte iguales y listo. Es una mezcla que vamos a poder utilizar en casi todas las preparaciones. ¿Y qué pasa? Que a veces a los niños no les gusta sentir el sabor del ajo. Incluso algunos adultos, pues podemos utilizar esta pasta de ajo para que no tengan, en el momento que estén comiendo, lo encuentren en el paladar. ¿Listo? Y se pueden ir acostumbrando a comer el ajo de una manera más fácil. Es mucho más rico, aporta igual sabor que lo que buscamos en el ajo. Ok, perfecto. Ya cuando tengamos en este punto, ¿qué vamos a ir colocando? Ya tenemos un poco salteado, ya tenemos un poco incorporado a nuestros sabores. Le vamos a colocar un toque de brandy. ¿Para qué? Para flambear nuestra preparación. ¿En qué consiste el flambeo? El flambeo consiste en colocarle algún tipo de licor que sea destilado. Y de esta manera, él nos va a aportar sabor y aroma a la preparación. ¿Listo? Tenemos que dejar que se evapore bien el alcohol. No se preocupen que sea alcohol. ¿Por qué? Porque ustedes ven todo este fuego aquí saliendo del sartén, ese alcohol se está evaporando. Nos va a quedar el sabor, pero nos va a quedar alcohol en la preparación. De esta manera, no hay problema que algún niño lo consuma y no tengamos ese miedo de decir Uy, pero es que le echamos algún tipo de trago y pues el niño va a comer. No, no tengan miedo a eso. La verdad. Mire, como vemos que ya se evaporó todo el alcohol, en este momento vamos a colocarle un toque de vino blanco. ¿Para qué? Para desglasar. ¿En qué consiste el desglaseo? Bueno, el desglasar consiste en que todo lo que se nos pegue en el sartén se va a incorporar a la preparación y nos va a dar más sabor. ¿Listo? Entonces siempre buscamos desglasar. Desglasamos casi siempre con agua, con vino blanco o con vino tinto. En este caso, pues le quiero incorporar sabor y no quiero cambiar de color, entonces lo desglasamos con vino blanco. ¿Listo? En este sarténcito acá vamos a dejarle un poco el fuego para que se vayan incorporando más los sabores. En este sarténito acá vamos a subirle fuego, vamos a colocarle otra vez un toque de aceite. No necesitamos mucho. Vamos a colocar nuestro pulpo baby. ¿Listo? Tenemos acá. Perfecto. Y vamos a colocar nuestro langostino. Esto, ¿por qué lo hago aparte? Porque es que esto lo quiero más que me quede con un tono más brillante, un caramelizado bonito, un color diferente para poder decorar al final. ¿Qué le vamos a colocar? Vamos a colocarle un trincito de sal, no mucha. Vamos a colocarle un toquecito de ajo y un toquecito de mostaza. Ese también es para aportar sabor, ¿ok? Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos anteriormente. Vamos a colocarle brandy y vamos a colocarle vino blanco. Entonces, vamos a colocarle un toquito de brandy. Lo ampliamos. Perfecto. Esperamos a que se va a aportar el alcohol. Y le vamos a colocar ahora el vino blanco. Dejamos que incorporen sabores. Vamos a darle fuego para que incorporen sabores y que ellos agarren la cocción necesaria. Ya en este punto, cuando ya reújo un poquito, como pueden ver, ya no hay tanta agua. Ya la cocción de los mariscos se ve más completa. Vamos a colocarle un toquecito de color para que nos dé ese color bonito a nuestro arroz. Y ahora, permítanme voltear esto acá. Perfecto. Permítanme voltear esto acá. Quiero que me agarre color. Vamos a colocar nuestro arroz Zulia. Sí, este es un arroz Zulia que ya tenemos cocido. Lo pueden cocinar en la casa de la manera tradicionalmente. Por una parte de arroz, dos de agua, con el sabor que ustedes necesiten. Si le quieren colocar ajo, cebolla, lo que ustedes quieran. Aquí ya tengo el arroz blanco cocido y lo pienso incorporar a la preparación. Y mezclamos bien para que el color se me una con el arroz. Y el poquito de agua que me queda, lo absorba el arroz. Y de esta manera, al absorber esta agüita que me queda, el arroz va a quedar con el sabor a mariscos. Que es lo que nosotros vamos a buscar en este tipo de preparación. ¿Listo? Ustedes dirán, uy, pero no le ha colocado sal. No, la sal siempre va al final en este caso. ¿Por qué? Porque cuando buscamos hacer una reducción de sabores, si le colocamos la sal al principio, la sal lo que va a hacer es que se va a potencializar más y no va a quedar prácticamente salado. ¿Listo? Entonces, en este momento, la sal va a ir prácticamente al final. Ya en este momento, miren, como pueden ver, pueden ver el color bonito. Se está integrando bien el color, los sabores, el aroma que está saliendo. Entonces, es un aroma realmente muy rico. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a colocar en este momento? Le vamos a colocar nuestro toquecito de sal. Aquí tenemos nuestro langostino, nuestro pulpo. Lo que vamos a ver, no necesita mucha cocción, pero sí necesitamos ir mezclándolo rápidamente para que no nos vaya a quemar. ¿Listo? Miren, como pueden ver, el arroz. ¿Qué le vamos a... Ya para terminar este arroz, miren que fue súper fácil de hacerlo, súper rápido. Ya prácticamente está. Lo vamos a terminar. Es con un toque de mantequilla más. ¿Para qué otro toque de mantequilla? La mantequilla siempre nos va a aportar sabor. ¿Listo? Pero aparte del sabor que nos va a aportar, también nos va a aportar brillo en esas preparaciones para que queden todas bonitas. Entonces, es súper importante también jugar con ese tipo de ingredientes. Esto ya estuvo. Vamos a apagar y vamos a retirar. ¿Listo? Ok. Perfecto. Y ahí tenemos nuestro arroz. Entonces, ya tenemos el arroz y ya tenemos los langocinos. Ahora lo que vamos a hacer es el emplatado como tal. Para el emplatado de nuestro plato, sí, vamos a utilizar diferentes colores para que jueguen con ese amarillo que nos quedó el arroz. Lo primero que vamos a hacer es, vamos, tenemos aquí unos limoncitos que pega súper bien con el arroz marinera, pues el limón. Vamos a hacer unos cascos de limón, sí, para que nos complementen muy bien con el arroz. Bueno, aquí tengo nuestros cascos. ¿Listo? Miren, solo casquitos, no hay nada diferente. Vamos a agarrar un poco el pimentón asado. Vamos a agarrar unas tiritas, unas tiritas nomás. Perfecto. Vamos a utilizar cuatro tiritas. Cuatro tiritas. Una, dos, tres, cuatro tiritas. Perfecto. Aquí tenemos y vamos a utilizar un toque de perejil. Vamos a enrollarlo bien bonito y lo picamos finamente. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos tres ingredientes acá que vamos a utilizar y vamos a utilizar unos chips de plátanos que ya les explico cómo es el proceso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomamos nuestro arroz. Siempre con cuidado dejarlas las conchas del final. Ya les muestro por qué. Vamos a colocar el arroz. Miren ese vapor, ese aroma que sale. Siempre vamos a colocarlo todo, que no se quede nada. Perfecto. Pueden ver los mariscos que están bien cocidos. Pueden ver que están bien chéveres. Entonces, vamos a agarrar nuestro mejillón y vamos a insertarlo acá. Lo mismo con nuestra almeja. Ok. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar los cuatro pedacitos de pimentón. Como pueden ver, ya le estamos dando un poco más de vida al plato, más colorcito, más chévere. Vamos limpiando. Perfecto. ¿Qué vamos a colocar ahora? Vamos a colocar nuestros cajitos de limón. Sin tapar los camaroncitos, sin tapar nada. Igual, pues, tengan en cuenta que cuando ustedes le exprimen el limón, pues, va a quedar realmente muy rico. Perfecto. ¿Qué vamos a utilizar ahora? Vamos a utilizar el perejil. Sí. Vamos a espolvorearlo. Miren cómo comienza a cambiar de una vez la tonalidad. Aparte de eso, vamos a utilizar unos chips de plátano. ¿Qué es un chip de plátano? Simplemente yo agarro el plátano, lo laminó bien finito y lo tiro a freír. Ok. Él ya me va a quedar de esta textura crocante y pues va a jugar bien con el crocante del plato. ¿Listo? Voy a colocar unos dos chips de plátano. Nomás. Perfecto. Y ya para terminar, pues, le vamos a colocar nuestro pulpo baby y le vamos a colocar nuestro langostino. Siempre dando la altura del plato. Ok. Y vamos a darle un toque un poco más mediterráneo, un toque más glamuroso. Aquí tengo una reducción de vinagre balsámico y vamos a colocarle unos tintiquios acá para que jueguen en contraste con el color del plato. Y aquí tenemos el arroz marinero. Bueno, aquí ya tenemos nuestra preparación terminada. Sí, nuestro espectacular arroz marinera al estilo Londero Sur. Recuerden que este arroz lo hicimos a base de este gran producto, arroz Zulia, que es considerado el mejor de nuestra región. Sí. Y no solo nos sirve este arroz para hacer este tipo de arroz marinera, sino cualquier variedad de arroz que queramos utilizarlo. Desde arroz árabe, arroz oriental, cualquier tipo de arroz nos va a servir. Eso es el perfecto ingrediente para poderlo manejar. Recuerden, mi nombre es Narenguano Urbina Solano, el chef del restaurante Londero Sur. Y recuerden que también este plato lo tenemos en nuestra carta por si lo quieren pedir a domicilio, optando todas las normas de bioseguridad. ¿Listo? Y recuerden que esto fue mi restaurante en tu cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!